de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix y es un gusto enorme saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Morelos, el maestro Víctor Hugo Valencia Valera. Señor delegado, Víctor Hugo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carlos, a sus órdenes y con gusto por brindarnos en el espacio para comentar en torno a Lina y su labor en el Estado. Y es un momento muy oportuno, se acaba 2016 y hay un trabajo constante, permanente, cercano a las comunidades, guardianes de nuestro patrimonio y riqueza cultural. ¿Cómo cerramos el año, señor delegado? Pues mira, Carlos, gracias por la oportunidad. Yo te puedo decir que, bueno, me toca coordinar a la institución federal, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Morelos. Coordinamos a un grupo de investigadores. Yo siempre he dicho y confirmo que la institución es una institución de investigación. A partir de las investigaciones que se generan proyectos y se generan actividades en torno al patrimonio cultural. Tres funciones fundamentales de la institución. La investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio cultural en su concepto más amplio. Y mira que el Estado de Morelos en ese sentido, a pesar de su dimensión geográfica relativamente pequeña, tiene una enorme riqueza patrimonial, le hace cascos de haciendas, le hace conventos, le hace sitios arqueológicos y un patrimonio intangible, que de verdad es así para mostrarse. ¿Qué digo yo desde mi perspectiva personal y institucional? Es que cerramos bien, afortunadamente. Te puedo decir, voy a empezar muy rápido. El día de ayer, por ejemplo, en Tetelcingo, ya por ahí lo comentarán posteriormente, fue un día de fiesta para la comunidad. El Instituto aplicó un seguro que se tiene a nivel nacional por siniestros en patrimonio cultural, sea mueble o inmueble. En el caso de Tetelcingo, hubo una afectación a unos cuadros religiosos, que para nosotros son monumentos históricos, para la comunidad es un elemento de fe, por cuestiones de un incendio, por veladoras, tanto de un Cristo como de un cuadro religioso. Se restauró en el taller de la institución, pero antes de restaurarlo hubo necesidad de hablar con la comunidad. Si me escuchan la gente de Tetelcingo y las zonas aledañas, hubo reuniones, asambleas, etcétera, porque bueno, había el recurso recuperado al seguro, que es importante que lo sepan las comunidades, todos los bienes muebles de los templos y capillas que son parte del patrimonio federal están asegurados. Entonces, restauró durante un proceso de varios meses, cinco, siete meses, se trajo de la comunidad a los talleres, al hospital, vamos a llamarle así, del instituto que está en Acapacinco y el día de ahí se entregó. Fue un día de fiesta maravilloso, ¿por qué? Porque la restauración no es que haga magia, pero sí estaba bastante afectado en la pieza, esta pintura, este óleo de carácter religioso y se entregó debidamente restaurado junto con un Cristo. Entonces, esto quiero decirte que es un vínculo muy importante que el instituto hace a través de los restauradores y de todo el equipo de la institución con la comunidad. Es muy agradable decirlo. El viernes entregamos un Cristo de madera con flexibilidad en las rodillas y con flexibilidad en los hombros. El viernes fue recibido por la comunidad de Acapacinco junto con el párroco Álvaro, en el mismo sentido, digo, somos vecinos. Y el día del jueves entregamos en Jonacatepec un San Agustín, también de dimensiones de 2 por 3 metros, en el mismo sentido. Entonces, con eso te puedo decir que la institución, tal vez no hace mucho ruido, Carlos, esta oportunidad es una oportunidad enorme, se cierra muy bien en un trabajo institucional de rescate y conservación y restauración del patrimonio en materia de bienes muebles. En materia de arqueología te puedo decir que, bueno, la institución, además de Xochicalco, que es darle mantenimiento y darle difusión, Chalcatzingo, el Teposteco o Teopanzolco mismo con este proyecto que se está haciendo de manera vecina, un nuevo auditorio, que se va a integrar al sitio arqueológico muy bien elaborado. Es un proyecto que el Instituto le autorizó y ha supervisado al gobierno del Estado, que lo ha anunciado en términos de un nuevo auditorio, teniendo como colindancia, no de manera escenográfica, sino de manera integrada, un sitio arqueológico que es de los pocos que en el país están dentro de una ciudad. Otro sitio arqueológico que quedó dentro de una zona urbana es el Templo Mayor en México. Así es. Otro sitio que quedó en zonas, es en Quintana Roo, el Rey, se llama el sitio arqueológico Teopanzolco, es de los uno o dos en todo el país que quedaron dentro de las manchas urbanas. Y bueno, se conoce, sí se conoce, el Instituto hizo mucho trabajo de investigación y yo aprovecho la oportunidad para decirles que es una muestra de lo que fue el pasado prehispánico de esta entidad, de esta ciudad. En materia de investigación arqueológica, puedo decir, en materia de difusión, que es parte de la... se investiga, se conserva, pero una manera también de decirle cómo se da a conocer, a través de procesos editoriales, a través de libros, a través de materiales. Uno es las exposiciones. El Palacio de Cortés, el inmueble más emblemático de la ciudad, la historia misma lo señala a través de eso, una serie de exposiciones. Esta que expusimos hace dos meses, antes de la que vamos a inaugurar, por cierto, el viernes 9 también, fue esta magia de Casasola, registros de la Revolución Mexicana, junto con una serie de conferencias en torno a la fotografía histórica. Te puedo decir que es un gusto representar a la institución, es un orgullo coordinar a un grupo de investigadores, a un grupo de arquitectos, a un grupo de restauradores, a un grupo de vigilantes del patrimonio. El instituto tiene un grupo de gente que está distribuida en todo el estado, desde Chalcatzingo hasta la zona de Chimalacatlán, por darte un ejemplo, que no es un sitio abierto al público, ni está custodiado por el instituto aún, y sin embargo se le da vigilancia y mantenimiento a un gran sitio arqueológico que si me escuchan la gente de esa región, tienen un sitio que esperará su momento, y sin embargo la gente ya está muy vinculada a la importancia de lo que es esa gran ciudad prehispánica que se ubica en uno de los rincones geográficos del estado que se llama Chimalacatlán, y bueno, la misma gente ya actúa como guías cuando llega, visita por ahí, y el instituto ha hecho trabajo de conservación. Digo esto por las dimensiones de la geografía del estado, en el caso de Cuautla, pues, que es la, llamaríamos la segunda ciudad en términos de dimensión, la primera en concepto histórico, porque es la primera ciudad que tiene una declaratoria federal de zona de monumentos, con su dimensión de vocación industrial, tenemos un museo muy importante ahí que es el Museo Casa de Morelos, que fue el cuartel del general Morelos en el sitio de Cuautla, que es una casa representativa y típica de lo que fue la arquitectura local de este pequeño valle de Amilpas, en la zona urbana. Entonces, yo con esto te quiero decir, Carlos, que es un trabajo interesante, la investigación, la divulgación y la conservación del patrimonio, pues, no es un ente aparte, está muy vinculada a la sociedad. Por ejemplo, el caso que te comentaba de la restauración de bienes muebles, pues, las piezas de fe, los objetos religiosos que están en los templos, hoy son objeto de una visión patrimonial, incluso hasta de una visión económica. Es decir, yo con esto te quiero decir que el arte sacro, en este país, en Latinoamérica, en Europa mismo, hoy tiene una situación diferente a como surgieron los objetos. Tú vamos a la catedral y vemos la catedral de la Cuernavaca, o vamos a los templos y vemos piezas de retablos o piezas de culto, con ojos de fe unos, los anticuarios lo ven con elemento de distinción de épocas, el historiador la ve con una referencia histórica. Y entonces, bueno, yo creo que por eso mismo los inventarios, voy a eso, son cosa fundamental. Este año terminamos, le entregamos el inventario, que no existía en la catedral de Cuernavaca, un inventario con más de 400 piezas inventariales y registradas, que le dan origen a la pieza y que le dan protección. ¡Qué maravilla! Entregamos inventarios en todo el municipio de Totolapa. El Totolapa, el templo del siglo XVI y las capillas que dependen de esa parroquia, están inventariadas. En Jutepec, en el mismo sentido, y es un trabajo que hay que decirlo y se lo digo a la comunidad. Claro, claro. El municipio de Jutepec y sus capillas, el municipio de Totolapa y sus capillas, tienen registrado su riqueza histórica religiosa a través de un inventario profesional, en el mismo sentido que lo tiene la catedral. Y es muy bueno saber que estos guardianes celosos, amorosos de Lina, están haciendo el trabajo en este recuento que estamos haciendo. Después de la pausa le voy a preguntar otra parte también, además de la cercanía con la comunidad de Tetelcingo o Chimalacatlán, de acercar a la gente, a los personajes históricos más representativos de Morelos, pero humanizados. Será tema de la conversación. Antes tenemos que hacer una pausa, será muy breve. Y volvemos enseguida a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Y el nombre de este programa obedece precisamente a tener en este espacio a hombres y mujeres que están haciendo eso, trabajando por Morelos, con Morelos, con los morelenses. Y las instancias federales como el Lina, que es una de las más queridas, por lo que nos acaba de comentar el antropólogo Víctor Hugo Valencia, es esa cercanía con la sociedad, la restauración, la preservación, el tema de la difusión, los hallazgos, el cuidado, los tesoros que tenemos como sociedad, como pueblo, como cultura en nuestro país. Y uno de los temas que tocábamos antes de la pausa, señor delegado, era la importancia toral que tiene. Una cosa tan sencilla que podía decir, pero ¿por qué los inventarios son tan importantes, tan trascendentes? Bueno, mira, de verdad, dándole continuidad, el concepto de inventario de arte sacro, en los últimos, yo diría, en los últimos 15 años, se convirtió en una situación no nada más de registro inventarial, sino estratégico. A nivel del mundo, y particularmente México y Latinoamérica, en los últimos años, se empezaron a dar situaciones muy especiales de robo de arte sacro. Morelos tiene una particularidad, y lo voy a decir al público. Sus estados colindantes, como Puebla, Oaxaca, Hidalgo, los robos de arte sacro eran muy continuos. En estos cuatro años que yo tengo coordinando la representación, no hemos tenido muchas denuncias de robo de arte sacro. Hay dos cosas, o no se está dando, o no se denuncia. Y esto lo digo en el sentido porque la gente que me escucha, ¿por qué? Porque para poder tener, le insisto en que los objetos que están en las iglesias, como son retablos, como son óleos, como son esculturas, su origen de fe hoy tienen una riqueza, tienen un valor económico. También. Desde el punto de vista de los anticuarios, desde el punto de vista de colecciones. El ornamento de oro incluso, ¿no? Por decirse un ejemplo, ¿no? Entonces los inventarios les dan origen. Y el instituto, pues la verdad es una especialidad el ubicar y datar un bien mueble, le llaman los restauradores. Sí. Y lo hemos hecho profesionalmente. Sin embargo, hemos hecho mucho material de divulgación para que los párrocos, sus mayordomos, sus fiscales y la gente que se organiza en torno a la iglesia, cuando no llega una institución como el INAH, ellos lo inician para tener protección. El inventario es protección al inmueble, es darle origen. Y cuando estoy diciendo que hicimos este año de 2016, afortunadamente el de Catedral de Cuernavaca, los de Jutepec, los Tercarpillas y Templo de Totolapa, estamos dándole seguridad en términos legales y en términos técnicos a estos bienes religiosos que hoy son bienes históricos de una invaluable valoración económica e incluso desde el punto de vista hasta de la fe. Histórica, social y religiosa. Eso es un elemento que para nosotros... La arquitectura religiosa hoy son una arquitectura histórica y que tiene que verse, es una perspectiva de protección. Algo que a mí me llamó la atención este año, además del gran trabajo, porque lo conozco muy de cerca, lo que hace el INAH con la amistad que me dispensas y con la difusión que hacen de manera muy oportuna, es esta vinculación con la sociedad. A través de Procentro, del Ayuntamiento de Cuernavaca, el propio INAH, se organizó una serie de conferencias de los personajes quizás más representativos de la historia de Morelos o propiamente de la capital Cuernavaca. Fue desde Hernán Cortés, el conquistador, con esa dicotomía de héroe villano, Morelos, a quien debemos el nombre como entidad federativa, Zapata, que es un ícono de la revolución y de Morelos y México en el mundo, y se cerró con Maximiliano. ¿Por qué no nos cuentas de este gran esfuerzo? Gracias, Carlos. Así como el instituto hace un trabajo de vinculación con la comunidad a través de la restauración, de la investigación arqueológica, de la difusión, etc., también hacemos un trabajo, por supuesto, interinstitucional. Es decir, la institución está vinculada a las actividades del Estado, a las actividades con los municipios. En el caso de Cuernavaca, hicimos varios proyectos. Uno de ellos es este ciclo de conferencias que le intitulamos Personajes Históricos en Cuernavaca. Lo dijiste bien, el orden que le dimos nosotros por orden de aparición fue la primera conferencia hace tres, cuatro meses con Salvador Rueda, que es sobre Emiliano Zapata. Cuatro expertos en el tema, cuatro expertos en la investigación biográfica de estos personajes. Empezamos con Emiliano Zapata, Salvador Rueda, continuamos con Morelos, con Carlos Cerrejón. En tercer lugar vino Rodrigo Martínez Barak sobre Hernán Cortés. Y el día de ayer concluimos con Maximiliano, donde está el doctor Héctor Zagal, dando la exposición maravillosa sobre estos personajes. Cuatro personajes que los unen en diferentes momentos. Siglo XVI, Hernán Cortés. Siglo XIX, Zapata. Siglo XIX, Morelos. Siglo XIX, Maximiliano siglo XIX. De diferentes situaciones, dos que eligieron vivir aquí o estar en su estancia, como son Hernán Cortés y Maximiliano, de manera temporal. Dos que pasaron y transitaron, como son Zapata y el general Morelos, por horas estuvo en la ciudad. Sin embargo, trascendieron en la historia del país. A cada uno de ellos viéndolos en su contexto histórico. Más allá de las querencias, en términos de personajes, y más allá del reconocimiento, Cortés, nos guste o no nos guste, estuvo su momento histórico. Este mestizaje de nuestro país es producto de ese encuentro violento, por supuesto, porque ninguna conquista es pacífica. Sin embargo, aquí está. Morelos dándole lugar a la patria, en el concepto de nación. Maximiliano, polémico, trágico. Se habrá siempre estudiado y observado. Y, bueno, Emiliano Zapata, que el Estado de Morelos puede decir al país, que le dio, más allá de la visión agraria, el concepto de nación. Entonces, estas conferencias, de verdad, fueron un proyecto intercultural entre el ayuntamiento de la ciudad, el Instituto de Documentación del Gobierno del Estado, con Jesús Zabaleta a cargo, y una organización civil que se llama Procentro. Ojalá, terminemos, yo quiero adelantar aquí al público que me escucha, que es casi obligado que tengamos una publicación. ¿Por qué? Porque son cuatro personajes fundamentales en la historia de México, pero también cuatro académicos expertos. Pero no son los únicos tampoco. ¿Vendrán más? No, por supuesto, podremos hacer otro ciclo y otro momento, pero este fue un experimento de trabajo interinstitucional donde uno hace el contacto, otro lo recibe. El Museo de la Ciudad fue el anfitrión a cargo de este compañero Hugo Juárez. Y, de verdad, el público, Carlos. O sea, mantener un público durante cuatro conferencias en diferentes momentos de más de 100 personas, me parece que es una situación donde los que organizan y los que planean y los que proponemos, pues es satisfactorio. Y no en todas las conferencias puede estar el objeto de estudio. Por ejemplo, que se plante Maximiliano de Asburgo para platicar su vivencia. Ya lo comentarán en otros momentos. El día de ayer fue algo que no estaba planeado, se les puede decir. Héctor Zagal, que es un académico que está trabajando en el Castillo de Chapultepec, que tiene el Instituto a cargo en el Museo de Historia, hacen un monólogo donde hacen hablar a Maximiliano. Y el día de ayer fue maravilloso porque habla el académico media hora, cuarenta minutos sobre el personaje de esta perspectiva académica, con la anécdota, con el hecho histórico. Y al final dice, pues, no, ya quisiera invitar a Maximiliano a que les exponga directamente. Y sale este actor, que es un actor, hace un monólogo y entonces empieza a hablar previo a su fusilamiento maximiliano. Y bueno, ya la gente lo opinará, impacta de otra manera. Totalmente. Dice, no habla el académico, sino habla el actor, parafraseando parte de la historia y de la vida trágica de este personaje que vivió en Cuernavaca. Entonces, esta es una parte de difusión que de verdad la combinamos muy bien con nuestras actividades en Xochicalco, en un museo de sitio que también hicimos trabajos de divulgación. Hay exposiciones temporales, qué te puedo decir, cada tres meses. Sí. En el sitio, en el Museo Histórico Casa de Morelos, a cargo de Carlos Barreto, pues, un espacio cultural muy importante en esta ciudad. Sí, así es. Industrial, con un concepto industrialista, de tradición y comercio, ¿no? Entonces, yo con esto te puedo decir que el trabajo del instituto a través de la difusión, pues, es un orgullo representarlo y es un orgullo y comentarlo de esta manera. La gente que me está escuchando, podrá valorar desde muchas perspectivas nuestro trabajo, pero simplemente los datos están ahí. Todavía, la semana pasada, un proyecto que se llama Actores Sociales de la Flora Medicinal, que es un proyecto que tiene 20 años, arrancó en esta ciudad, arrancó en esta institución, en el jardín etnobotánico que tiene el IND. Es la sede. Hizo una reflexión, este proyecto se vinculó a los estados de Guerreo, a los estados de Oaxaca, ¿me cuentas ahorita después de la pausa? ¿Cómo no? Nomás digo, lo anuncio de una manera muy rápida donde se puede evaluar y revisar el trabajo realizado. Ahorita me abunda sobre el tema, tenemos que hacer un ajuste de tiempo muy breve, interesantísimo, rico, basto, tanto como el acervo, el trabajo del INAH. Es el tema de hoy, hermanos, trabajando, enseguida volvemos. ¡Gracias! Un año de trabajo que son muchos más en esta nueva etapa, por cuarto año, en un nuevo momento de Víctor Hugo Valencia Valera como delegado del INAH en Morelos, lo es lo que hemos ido conversando en esta ocasión en Movernos Trabajando, en donde platicabas antes de la pausa todo este gran esfuerzo que se da, por ejemplo, en el conocido como Museo de la Herbolaria, la sede del centro INAH en Morelos, en donde el acervo en sí mismo y la riqueza del inmueble, pues es el punto de partida de mucho más que hay dentro. Muy breve, y lo digo así, en este año de 2016, el instituto se dio el tiempo, los investigadores, en este caso particular, el doctor Paul Herz, que coordinó, inició hace 20 años un proyecto que ha trascendido en el ámbito estatal, que ha trascendido en el ámbito nacional que se llama Actores Sociales de la Flora Medicina. ¿Por qué? Pues porque a pesar de el elemento de las plantas medicinales sigue siendo una alternativa en las comunidades. Totalmente. Más allá de toda la ciencia y el avance de la medicina, sigue siendo una alternativa. Y se permitió evaluar ese trabajo. La semana pasada estuvimos dos días, vinieron la gente de las comunidades donde está integrado este proyecto de Copalillo, de Chimalacatlán, de Guerrero, de Oaxaca, y se hizo un buen trabajo de revisión, qué hemos hecho, por dónde vamos y el proyecto cómo se puede reorientar a partir de análisis. Yo insisto, que puedo decir que nos felicitamos como institución. Paul Gers es una gente que tiene un trabajo de muchos años y esto, nomás lo quiero señalar como una muestra de que las instituciones no nada más realizamos, sino también se revisan y se evalúan. Y eso es un proyecto que es de trascendencia, de trascendencia en la investigación, incluso para poder proponer situaciones de aportaciones a la medicina tradicional y a la medicina alópata que hoy funciona en nuestro país. Esa es una cuestión que la cierro, el resumen es muy rápido. De verdad, en estos momentos que nos ofreces, Carlos, la institución se brinda de una manera muy abierta, como lo estoy comentando. Y así se nota, así se percibe y así se equilata también. Y antes de que nos despidamos, 15 años de un esfuerzo editorial de recopilación, de preservación de temas culturales, sociales, históricos, a través de la concatenación de esfuerzos entre Lina y publicaciones tan... la gente, los cronistas, los gestores culturales, gente del interior del Estado y de la ciudad. ¿Conoció el Tamanchan que se publicaba en un periódico que se llamaba El Regional con el difundo maestro Pacheco? Efraín Ernesto Pacheco de mucha trascendencia y en el 2001 el instituto hizo un acuerdo con la jornada Morelos en su origen y quiero decirte que le cambió el nombre a este Tamanchan que era un suplemento cultural, un tabloide y le puso Tlacuaches. Tiene un concepto de fondo el título un Tlacuache es un animal desde la época prehispánica que está en todos lados, tiene un concepto hasta de mensajero en términos de la cosmogonía prehispánica y bueno, el título le dice muchas cosas, 2001 a 2014 el instituto publica de manera permanente cada semana un suplemento titulado así Tlacuache y nosotros a partir de que en 2014 el gobierno del estado hace un concurso y le otorga a este suplemento el premio estatal al mejor órgano de divulgación en el marco cultural es un orgullo de ser así. Claro, totalmente. Y entonces se organizó Eduardo Corona y una asistente de él hizo todo un trabajo de introducción y quiero decirte que logramos editar en disco en versión digital un cuadernillo que le llamamos el suplemento Tlacuache una experiencia de una trayectoria de este suplemento cultural 2001-2014 600 626 números están ahora guardados en la versión digital que es muy práctico con una introducción de qué vas a encontrar en este suplemento es decir por un análisis donde se dice están todos los municipios están temas por temáticas por especialistas por autores es un trabajo de divulgación que me da mucho orgullo decirlo los cerramos en términos de una edición el 9 de diciembre o sea de este viernes que viene próximo a las 6 de la tarde en el auditorio Juan Du Bernal de nuestro museo el museo regional Coaunagua o Palacio de Cortés se presentará y se presentará se comentará este disco y vendrá nuestro director encargado de despacho secretario técnico y encargado de despacho el maestro Diego Prieto Hernández lo comentará Miguel Moraita como parte del comité editorial de este suplemento el cronista un cronista Valentín López Aranda hijo de aquel cronista del estado de Valentín y por supuesto que el maestro Reyes Otelo que es nuestro departamento de informática hago una extensiva esta invitación a que nos acompañen a esta presentación y esta entrega que haremos de este edición digital de Tlacuache como concepto de un suplemento cultural los suplementos son el órgano de divulgación más accesible que podemos dar a una población la jornada la jornada Morelos nos cobijó desde 2001 a 2014 y decirles que cada semana los domingos aparecía y lo buscaba lo buscaba era un tabloide donde había mínimo de 3 a 4 artículos a veces de profundidad de análisis cercano y yo los felicito me congratulo lo conozco participé en la jornada en aquellos años y que bueno que podamos compartir también con la gente señor delegado muchas gracias por haber venido hoy a vos trabajando y enhorabuena por el gran trabajo para el delegado pero para todo el equipo que el coordina el maestro Víctor Hugo Valencia Valera delegado de Lina Ed Morelos con eso llegamos al final del programa soy Carlos Félix muchas gracias hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.